Y Qué introducción épica, ¿no? No sé inglés Hay una configuración Calidad Alto, porque me gusta el HD Creo que mi celular se ponga hot Y aún no... La abuela me dejó encerrado Verda Estoy despertándome de la cama, wey Porque la abuela me tiene ahí Agarrada en su pinche gabacho, wey Los gráficos, mamón Exageré un chingo, wey Bueno, no me da tanto la... Vamos a... Vamos a molestar a la abuela, wey Abuelita La puta loca La puta loca está aquí Que abuela pendeja Eh, wey, tengo miedo de salirme a la verga A ver, debe de haber algo, cabrón ¿Qué dice? Live in this house Que me vaya de la casa Puta abuela, wey, no limpies su mugrero, wey ¿Qué? Ay Ay Abuela Abuela Ya no vuelvo a comer el pozole de la abuela, wey Ay, wey, ay La sensibilidad, la sensibilidad es un asco No, mami Ahí viene Al patio, al patio Hijo de la... Ay Verga, wey La estoy cagando re pendejo Ahí está Ah, fuck, dude Bueno, creo que la vieja puta no va a venir A ver, podemos pasar Un melón Por así decirlo Mi compadre el gap Entendería lo del melón, wey Ustedes no Ah, pues Qué pendejo Pues obvio que el melón trae algo adentro Mira, aquí dice Que el melón trae algo adentro Así que hay que mocharlo Así moche la verga A mi primo, wey El clima del gabacho Mira, aquí donde guardan su pinche nanito, wey ¿Qué es? Se supone que es aquí ¡Nada! Verga, entonces ¿A qué vine? No mames, ya la... Ya la cagué ¿Me puedo subir? Ese es un nano Verga Tengo miedo que venga la anciana, wey Hola, mi nombre es Ani ¡Ay! ¡Puta! 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 Soy de los angelitos, wey Me están diciendo ¡Ay! ¡Ábrete! ¡Open up! ¡Open up! ¡Open up! ¡Open up! ¡No! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ahí viene Dios! ¡No mames! ¡Vámonos a la verga! A ver ¡Quítate mierda! Verga, ¿cómo le hago para ganarme la puta vida, wey? O sea, ¿cómo ch... ¡No mames! Estoy en la casa del Matías, wey Literalmente Cuadro Yo por qué chingados quiero el pack de la abuela, wey Al chile, wey Mi carro, mamón Mi carro, wey Este es... Este es mi trocón, mamón ¡Ay! Mi abuela tiene fusca, mamón Ay, la tengo que armar, verga, wey Ni que fueran legos, mamón ¡Víctor! A la presión ¡Puto! ¿Para docear o qué? ¡Ay! 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 Ay, 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 ay 108 Ign Ob Saudi alguien A ver, vamos a hackearle la cuenta Verga Ya, hay que ir de huevos Y es que esta madre no sepa que se cae Mira ¿Por qué está pidiendo y cobrir las cosas, güey? ¿Qué? ¿Tío Miguel? Soy la abuelita Voy a hacerse la mamá de mi hijo España, tío Joder, tío Este juego flipa, güey Me voy a cagar del susto Madre mía Este sitio huele muy mal Al parecer El asilo lleva años Extra normal Verga, güey ¿Por qué timblas mucho, güey? Bájala sin... Verga Ay, güey Timblas bastante, joven Aquí siento una... Gran intervención Ah, ok Deja de... Ay, güey La sensibilidad Papá Andale, mijo Ay Ay, me prende Ay, me prende Ay, me prende Siento todo su poder, güey Ay, la verga Ay, me gustan las locas, güey Esta puta es bien loca, güey Me asustó la puta, güey Ay, güey A mí me gustan las viejas locas, ¿saben? What the fuck? ¿Una llave? Verga, ¿por qué este güey se mueve tanto, güey? ¿Qué? ¿Le están agarrando del pito o qué, güey? Güey, esto no da miedo, güey La mera neta Güey, ¿por qué se mueve? Ok, no me asusté, güey O sea, me distraí por un momento, güey Cerré los ojos, güey Amigos Estamos aquí Ay, ¿dónde está el espíritu? Ah, aquí está No mamis, güey Lunchorizaron el hijo de perra Slenderman, deja de... No, Spermanman, mejor dicho, güey Ya deja de tocarme la verga What the fuck with that? El chavo El chavo, amigos Verga Ah, mira A ver Ay, ay Chamacona Ay, mamá, me la verga La veanme la panocha, puta Ah Verga Ah, espérate, puta Mira, aquí Esperma de... De Among Us rojo, güey ¿Dónde, güey? Ah, ya Ah, ya No, pues ya terminé mi extra normal, güey Para subirlo a mi canal de YouTube Ya me puedo ir a la verga, güey Me fui al subterráneo del pinche chapo, güey España, tío Esto es joder, güey Esto es gilipollas Que también me da miedo estas mamadas, güey ¿Sabes? Ay, no puedo aguantar HD HBO Verga Una tubipapilla, güey Mierda que me salga una puta, güey El Tinky Winky Todo te pongo ahí, ¿sabes? Gab Mira A ver Espérame Espérame tantito Es que, güey, me... Es que, güey, me da miedo Me da miedo, güey Esto es mejor A ver, déjame le bajo para que no me pegue el copyright La canción de... Uy 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 Güey, pinche... Pinche pendejo A ver Le voy a poner Foto Oto Me llamo el máster, güey Verga, güey Hijo de perra, güey A ver, voy a poner otra canción, güey Voy a poner esta No sé si lo alcanzan a escuchar, güey Esa está chida, güey Gab Si estás acá, güey Te amo mucho Cállate a la verga, pinche puta Mira, vamos a la casa de Tiki Winky, güey A cagarle el palo Sobre Sobre Hoy Buscando A mi padre Que no lo encuentro Papá Me perdí Ayúdame Nah, ya Ya se puso a aburrir este juego Ya a la verga, güey Eh Ya a la verga Estuvo bueno andar Víctor 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 Víctor